logra superarse, lateraliza quizás un poquitito y continúa hacia arriba, es muy probable que veamos que el precio se dirija directamente hacia los 64.100. Que si mantiene ese valor y quiere irse hacia arriba, ya tenemos una tendencia alcista completamente confirmada. Se cumple el análisis de la jornada anterior, del video anterior. Tenemos un montón de noticias importantes para lo que es este video y justamente un análisis completo y contundente de lo que es Bitcoin. Tenemos dos indicadores fundamentales que nos van a estar dando el apoyo también de lo que es la predicción para el video de hoy y también tenemos una explicación bastante fundamental del contexto macroeconómico. Quédense hasta el final del video porque les prometo que se van a tener que agarrar de la silla bastante fuerte. Así que vamos a ir directamente hacia lo que es el precio de Bitcoin para que vayamos comprendiendo un poquitito más qué es lo que está pasando aquí. Ustedes recordarán que en el video anterior yo les comentaba que si decidía perforar la zona que estaba por encima de los 62.381 nos íbamos a ir directamente hacia arriba y que si perforaba incluso esa parte y llegaba hacia el siguiente valor que es el de 64.162.40 íbamos a estar en una situación favorable pero si no permitía el precio dirigirse por encima de este valor que nos agarrásemos fuerte de la silla porque se va a venir una tormenta que la verdad que va a empezar a sacudir todo el mercado y todos los que compraron Bitcoin se van a ver atrapados en una realidad muy aterradora. ¿Por qué es esto? Porque fíjense voy a ir hacia la gráfica de 15 minutos y hoy estoy muy tranquilo porque hoy la verdad que esto en realidad son excelentes noticias porque nos permiten comprar incluso más todavía que por cierto si quieren comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda de manera segura tienen el sponsor del video que en este caso es Coinex.com una famosísima plataforma y en pleno crecimiento que te va a permitir comprar Bitcoin y todas las criptomonedas que vos querés de forma segura tienen transferencias rápidas, tienen fees muy buenos y también una plataforma con una interfaz de usuario que la verdad que es fantástica así que habiendo hecho ese comentario vamos a irnos hacia la gráfica de 15 minutos ustedes recuerdan que yo esta gráfica ya la había repasado en la temporalidad de 15 minutos, 5 minutos y 1 hora hace 2 videos atrás y les había dicho si no logra perforar 62.381 íbamos a estar en problemas y fíjense lo que terminó pasando no perforó, se realizó un quiebre de estructura hacia arriba tomó liquidez por encima de este máximo recordemos que este máximo era uno de los más importantes a nivel de la gráfica diaria porque fíjense si yo esto lo achico fíjense que interesante lo que pasa aquí fíjense que cada vez que me voy cada vez más afuera lo más importante de este gráfico son los mínimos y los máximos que quiere agarrar el precio porque en caso de que agarre el máximo o el mínimo ustedes ya saben que yo siempre les explico el efecto que tiene el mercado a nivel institucional que es que si perforo un techo o si perforo un piso hace el efecto inmediatamente contrario a la tendencia latente del momento ¿a qué voy con esto yo? si yo tengo un techo, tengo un precio aquí que es una punta, es un swing high y tengo el precio que va subiendo justamente y perfora este techo que me plantea este máximo inmediatamente la reacción va a ser irnos hacia abajo ¿por qué es eso? porque ahí es en donde se está tomando liquidez se están tomando o stop loss de los alcistas o stop loss de los bajistas eso es algo que ustedes tienen que comprender que es lo que yo les estaba también comentando en las sesiones anteriores entonces fíjense que interesante lo que se puede llegar a ver aquí en este momento es como perfora hacia abajo y si nos vamos hacia la gráfica diaria nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros tenemos el famosísimo order block que yo ya les había comentado el bloque de órdenes en 3 al que fue a buscar el precio luego de haber liquidado personas con el efecto que ya les acabo de comentar de perforar el techo e irse hacia abajo se realizó una inyección de liquidez donde justamente tuvimos un indicador clave que es el que yo les voy a estar mostrando ahora mismo fíjense ahora mismo aquí en la pantalla como estamos viendo que el 30 de septiembre del año 2024 tuvimos una liquidación impresionante el 30 de septiembre ustedes sabrán que es este día que yo les estaba comentando aquí recién el lunes 30 de septiembre del año 2024 luego de haber perforado este máximo que estaba planteado en el valor 65.108.07 se nos plantea una baja importantísima con un market structure shift que es el valor en donde gira el mercado donde termina de confirmar la tendencia bajista tenemos estas tres velas de order block que plantean este especie de soporte donde se vuelve a rebalancear el precio en el 50% del recorrido tomado desde este mínimo hacia este máximo y fíjense lo que pasa tenemos un montón de velas consecutivas alcistas que nos plantean una tendencia alcista ahora de giro ahora bien en qué situación estamos exactamente en la situación de que si seguimos justamente con esta tendencia bajista que ahora generó que se revierta luego de testear el máximo como ya les había comentado o sea perforó el máximo hizo una pequeña declive recuperó un poco de precio hubo un empujón de oferta se fue directamente hacia arriba y en este máximo si lo dio vuelta con esta contundencia y tiene ganas de quebrar justamente esta parte de aquí abajo pero también tengamos en cuenta otra cosa no solamente que hizo el rebote ahí sino que lo hizo arriba de un order block fíjense que interesante como rebota la vela de forma milimétrica el rebote de esta vela a nivel tan milimétrico nos indica a nosotros un rebalanceo del precio entonces tenemos que esperar dos cosas particularmente y ahora vamos a ir hacia la parte de indicadores y de noticias fundamentales importantes pero quiero que esto quede bien claro una vez que ya rebotamos en este order block lo que nosotros teníamos que esperar era justamente este rebote hacia arriba y justamente lo que terminó pasando aquí gente chicos y chicas se ha inyectado liquidez de forma absoluta fíjense que interesante aquí nosotros tenemos liquidez inyectada nos damos cuenta que en esta parte se abrieron órdenes bajistas para contrarrestar el efecto alcista del rebote sobre el order block aquí agarraron a muchos traders que quizás entraron en la parte superior en la parte de la resistencia apostando a un quiebre ¿se entiende? esto es un error muy común de los traders novatos lamentablemente que son la liquidez de salida de las instituciones ahora ¿cuál es el siguiente valor? yo tomando esta digamos este comportamiento ¿qué es lo que yo puedo decir? una vez que ya se cumplió lo que yo les había dicho en las jornadas pasadas bueno yo lo que esperaría en este caso sería un quiebre por debajo de este mínimo 62.661 o sea yo todavía no puedo decir absolutamente nada yo no sé lo que va a pasar en base a lo que estoy viendo ahora pero sí me da el primer pie de que esto va a tender hacia la baja porque si a mí me confirma un quiebre por debajo del valor 62.661.42 y quiebra por debajo de este order block para yo descartar que se vuelva a hacer una nueva inyección de liquidez ahí muchachos yo la verdad que les tengo que decir que nos vamos a ir al inframundo 61.688 es el siguiente valor y ahí es a donde va a tener que apuntar justamente en caso de que no quiera seguir digamos tomando la liquidez de este valor y realizar un movimiento que sea de estas características para irse nuevamente hacia arriba después de haber tomado la liquidez nos esperan precios cada vez más bajos fíjense como todo va acorde a la predicción de todos los otros videos que yo les había dicho a ustedes ok así que vamos a hacer una cosita interesante por aquí vamos a revisar el tema de el apalancamiento el rango digamos estimado promedio del apalancamiento que se está tomando los exchange para ver qué clase de riesgo nosotros estamos viendo vamos a repasar este indicador vamos a realizarle una traducción al español para que todos lo puedan leer conmigo y que estemos todos atentos a lo que va a estar sucediendo bueno fíjense dice el interés abierto del exchange dividido por su reserva de monedas que muestra cuánto apalancamiento utilizan los usuarios en promedio el aumento de los valores indica que más inversiones están asumiendo un riesgo más alto con eso ya tenemos absolutamente todo fíjense y que encima dice indica un alto riesgo de apalancamiento en el comercio de derivados que recordemos que el comercio de derivados mientras más interés abierto nosotros tenemos en los derivados como en las opciones y en los futuros más operativo y más especulación se está dando justamente en los derivados lo que podría llegar a inducir una baja o una suba significativa y en las condiciones actuales no estamos en ninguna condición alcista perdón estamos en una condición completamente bajista entonces en este caso nosotros lo que estamos viendo es que ahora mismo se está tomando cada vez más riesgo fíjense que el ratio siempre se va a mover desde cero hasta uno en este caso nos vemos que estamos en un ratio de cero veintiuno por encima del valor de bitcoin fíjense que a medida que iba subiendo cada vez más lo que sería el ratio de apalancamiento nosotros veíamos precios cada vez mayores o cada vez menores de acuerdo a la cantidad de riesgo que se está tomando o sea que en este caso podríamos estar ante una situación completamente bajista que está a punto de desencadenarse si todo lo otro que yo les había comentado va a cumplirse ok ahora hay una cuestión acá fundamental que yo quiero hacer un primer plano para poder discutirlo esto con todos ustedes nosotros estamos en una situación en la que tenemos la reserva federal que está a punto de hacer la liberación en dos tandas de lo que sería la bajada de las tasas de interés o sea que esto en teoría tendría que tener una repercusión alcista en lo que sería el precio de bitcoin ahora déjenme decirles que eso no es así si además de todas las cuestiones que yo les estuve comentando en este vídeo nosotros tenemos un panorama en donde las ballenas todavía no pueden tomar ganancias debido a que no están en un margen de ganancias importante esto quiere decir que todavía puede llegar a tener un margen alcista aportando a lo que es también el tema de las tasas de interés las bajadas de las tasas de interés que combinado con lo que les acabo de decir son ballenas esperando a tomar ganancias mucho más arriba que viene también ayudado de lo que son las tasas de interés que podría generar este desencadenamiento alcista pero también tenemos la posibilidad de al estar en máximos históricos y esto se los voy a volver a mostrar porque yo ya les había dicho todo esto en jornadas anteriores si esto yo me voy hacia la gráfica por ejemplo mensual me voy a dar cuenta que todavía estoy en máximos históricos o sea máximos históricos con un canal completamente bajista porque yo no podría pensar que bitcoin ahora tiene ganas de dirigirse hacia la baja con esta clase de comportamientos entonces combinando un mensual donde tenemos un posible giro bajista un semanal donde tiene un canal claramente bajista que es lo que les voy a mostrar absolutamente ahora y después tenemos un diario que encima también tiene características completamente bajistas máximos decrecientes y mínimos decrecientes formando un canal bajista y justamente toda esta situación de pausa es por eso que las ballenas no tienen ganas de vender las instituciones no tienen ganas de vender los exchange no tienen ganas de vender porque no tendría ningún tipo de sentido pero aún estamos en una situación muy cara también entonces estamos en un panorama mixto y el resumen de todo esto es que estamos en una situación bajista por lo menos en el corto plazo si se cumplen todas las cosas que yo les estoy diciendo y acá esto no se puede ver en la gráfica diaria se tiene que ver en la gráfica horaria y en la gráfica de 15 minutos así que espero que el panorama bajista haya quedado claro las situaciones que tienen que pasar para que siga dándose este panorama bajista y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de tanto una cosa como la otra en el precio de bitcoin espero que todo haya quedado más que claro un video bastante cortito como para poder apelar a las masas que están teniendo dudas acerca del futuro de bitcoin y justamente las noticias a nivel fundamental justamente combinado también con los otros ratios que con los indicadores que estuvimos viendo en la jornada de hoy espero que hayan disfrutado este video mi nombre es Rubén nuevamente para el canal RH Capital y nos vemos muy pronto en una próxima entrega que disfruten del día y nos vemos en la próxima entrega